Hola, bueno en este vídeo os voy a hablar de las últimas compritas que he realizado en este mes. Si os interesa el vídeo, os quedáis a verlo. Bueno, comenzamos. Bueno, primeramente, en Carrefour me quedé sin disco de maquillante y adquirí esto en Carrefour, que son así grandecitos. El precio fue de 1€ y algo. Esta es su formita. ¿Vale? Y ya os digo de antemano que no me gustan nada. Por aquí son como ralladitos, de aquí de otra formita, pero no me gustan por esto. Porque se abren con mucha facilidad. ¿Vale? Fueron baratitos, pero no me gusta que... Hombre, no le pido por el precio que tienen que estén cosidos. Hombre, podría, pero no. Pero al menos que no tenga, que os sea tan fácil, fácil, fácil hecho. No me gustan. Así que esto fue adquirido en Carrefour. Y ya os digo que no me ha gustado mucho, así que lo más probable es que no repita con esto. Pero bueno, es un vídeo de crompan. Más cositas. En Carrefour también, pues compré este champú, el champú Pantene Pro V, que ya os he dicho que en otro vídeo que me gusta muchísimo y he vuelto a repetir con él. ¿Vale? Adquirí, compré otro, lo estoy terminando y cuando termine otro, pues se quiere con Pantene Pro V, que protege y repara, combate los signos del daño, del daño del pelo, etc. Este es muy bien, muy bien. Y el precio de este champú, 2,89 en Carrefour. También compré la mascarilla también de la misma gama, de la gama Repara y Protege, de Pantene. Y también me gusta muchísimo, vuelvo a repetir con ella, es una mascarilla que me gusta muchísimo. Y el precio de esta mascarilla fueron 4,25. Y muy bien. Más cositas compradas en Carrefour. Bueno, pues el Aftershade, este bálsamo Aftershade de Nivea, para probarlo como primer para la cara, ¿no? Y también porque mi marido también lo usa. Y es sensible para Sensitive, para piel es sensible. Y el precio de esta Aftershade de Nivea son 4,75. ¿Vale? Miren este formato. Y ya os diré qué tal. Lo he probado, probé hace tiempo, hice un tutorial, no sé si lo he subido o no lo he subido. Que usé el, hecho el Aftershade bálsamo, ¿vale? Como primer. Yo ya os volveré a hacer otro vídeo y os volveré a refrescar y comentar qué tal me ha ido en esta ocasión, ¿vale? Y también se compró, también hemos adquirido, pues esta espuma de afeitar, también de la marca Carrefour. Trae, el precio de esta espuma de afeitar son 0,95 y trae 250 mililitros, ¿vale? Todavía no lo he probado, así que ya en productos terminados comentaré qué tal. Eso en cuanto a Carrefour. Bueno, ah sí, queda una cosita. También compré este agua desmaquillante de Carrefour. También es un 3 en 1 para todo tipo de piel, tolerancia testada, bajo control dermatológico. Este me costó aproximadamente, creo que fueron 2 euros, ¿vale? Y dice que sí, es agua desmaquillante 3 en 1. Desmaquilla, tonifica y refresca. Me gusta el sistema que tiene de pan. Y ya os contaré qué tal me va con ella. Bueno, ahora, en primor, cosita. Pues compré este maquillaje para el rostro. De Bourjois. El fondo, sí, el Eye Matte. Que te promete 24 horas. Y yo adquirí el tono 4 beige. Me está gustando muchísimo. Y aquí dice, a ver qué dice. Fondo de maquillaje, duración 24 horas. La nueva maticidad indetectable. Unifica la test y elimina el brillo sin efecto máscara. No comedogénio. Y testado bajo control dermatológico, ¿vale? Me está gustando muchísimo. Y el precio de este maquillaje me costó 8,95, ¿vale? Me está gustando mucho, 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 mucho. Más cositas. Compré también... Este... A ver, lo diré. Corrector de ojera. De Catrice, ¿vale? Es Waterproof. Eso de Waterproof. Vamos a ver, se quita con facilidad. Es el Liquid Camouflage. Y bien, ¿vale? Me cubre la ojerita. El tono es muy parecido al mío. Este es concretamente el 020. El Eye Beige. Y bien, me está gustando. Y bien, hace su función, ¿vale? Por ahora, muy bien. Más cositas. Compré también... Primor. Bueno, que esto también lo podéis adquirir en más sitios. Este es el Juague Bucal. Antiséptico. Eural King. Trae 400... Trae 500. 400 más mil... 500 trae. 500 mililitros es porque pone 400 más 100. 500. El precio es 3,95. Y la verdad que hace muy bien su función, ¿vale? Muy bien. Otra cosita. Pues este champú suave. De la marca Babi Seba Med. ¿Vale? Que la uso para mi peque. Este champú, el que siempre usa. Le deja el pelo muy, muy, muy bien. Muy suavecito. No tiene picores. No se le levanta caspita ni nada. Y el precio en tienda. Me costó este. Ah, trae... ¿Cuánto trae? Esto trae 500, me parece. A ver si le quitamos esto. Trae 500. Sí. A ver. Sí, trae medio litro. Ideal para la... Ideal para la piel sana. Y me costó 12,95. Esto cunde muchísimo, ¿vale? Bueno, pues, te han sido todas las compritas que he realizado en este mes. En cuanto a higiene, maquillaje, etcétera, etcétera. Si os ha gustado el vídeo, dedito arriba, comentario, suscribirse que es gratis. Y seguidme por todas las redes sociales. Chao. 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 Gracias.